Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Tormenta tropical Nana no causó daños en Jalapa. Es el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conred, quien así lo dijo. Los pronósticos que teníamos nosotros sobre los posibles efectos que iba a causar este tipo de fenómeno meteorológico, pues eran bastante desalentadores porque creíamos que iba a ser una torrencial de lluvias a nivel nacional, porque el área de cobertura pues casi abarcaba todo el territorio. Pero gracias a Dios pues empezó a disminuir cuando ingresó al suelo firme. Fue por Belice, empezó a disminuirse, se degradó. Y prácticamente, si hablamos de Jalapa como departamento en sí, solo tuvimos algunas lluvias. Lluvias mínimas prácticamente, el único que tuvo un poco de lluvia fuerte fue sacarlos a esa tarde y fue por la tarde. Que todavía ponemos en duda si fue provocado por la tormenta Nana o fue típico de la temporada. Ahora los demás municipios, pues con el señor gobernador hicimos un recorrido ese día y tenían algunas lluvias leves, sacarlos a esa tarde. Y ya cuando llegamos a la una de la tarde a San Luis y Lotepeque, pues ya no había lluvia. Ya se había quitado, pasamos a San Pedro Pinula y tampoco ya no había lluvia por la tarde. Eso quiere decir que pues, tipo una y media, dos de la tarde, esta tormenta tropical ya había abandonado, ya había abandonado el territorio de Guatemala, ya estaba prácticamente en México. Y que en Jalapa, pues lo único que dejó alguna, tal vez de alguna forma, por saturación de humedad, algunos derrumbes mínimos, leves en la carretera para San Pedro Pinula. Y unos derrumbes en la carretera de caracería que va de Fiel a la Cuesta a San Luis y Lotepeque. Siempre es en la misma área. Esas áreas son bastante vulnerables para los derrumbes, según toda la información que hemos nosotros tenido. Y aquí con la Virgen, también un pequeño derrumbes que no tiene ninguna consecuencia en el tráfico, pero sí podemos tomarlo como un recuento. Que tal vez tendrá un metro de cantidad de material que está en la vía de la cuneta. Eso es lo que nosotros como Conred estuvimos monitoreando. Y otro día visité Monjas, el viernes. Y de la misma manera, pues no causó ninguna lluvia. Prácticamente no fuimos afectados directamente por este tipo de fenómenos. Más que todo fue occidente y norte del país. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Más que todo fue occidente y el mundo,